Acá hay 8 de diciembre y avenida Oyola de una joven que fue golpeada por un masculino para intentar alegrar el teléfono celular. Resulta que a esta persona, jóvenes que iban pasando por el lugar, al percatarse de que estaban cometiendo un ilícito y golpeando a una mujer, lo golpearon a la persona de esta delincuente, personal se dio a la fuga. Ahora, cuando llega personal policial, los testigos dicen quién podría ser el autor del intento de robo y se dirigen hasta la vivienda, pero esta persona que vive por Oyola, disculpe, por 8 de diciembre, iba a San Ibuso, desde el interior de la vivienda dice que no iba a atender a nadie porque estaba durmiendo, que no tenía absolutamente nada que ver. Se esperaba la orden judicial para poder ingresar a la vivienda, pero esta persona llegó solo a la sala del San Vicente diciendo que lo habían patoteado para Sobaler, que era esa persona quien habría intentado Sobal, por eso lo habían golpeado unos vocacionales que estaban viendo la situación del intento de Sobal a una mujer y la golpiza que le estaba dando. Miren, los mayores hechos de sobos que hubo hoy y de acebatos a la salida de la Chaya fue el inspector Franco, tuvieron que trabajar fortemente los diferentes peatonales de Alta Sioja, San Vicente, parte de Cayoche de diciembre, ya me de Velasco, fue un trabajo, bueno y obviamente lo hacía acá, porque es un barrio bastante conflictivo y tuvieron que centrarse el personal policial hasta las 8.30 de la mañana en el despeje de este inspector, ya que fue el lugar donde más asociado hubo.